hola a todos soy Ernesto Reyes Palma, director de los jóvenes Clásicos del Sol estamos aquí para aportar nuestro millón de música para todas aquellas personas que le ha tocado perder y los que están en casa, que no pierdan nunca la esperanza y mucho mejor la tierra de los jóvenes Clásicos del Sol hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy ellos pensaron que el mundo se iba a acabar en el año 2012 por la cuenta del calendario maya, sería el fin de toda la humanidad pero ya ves no es así, estamos idito y coleando doy gracias por estas horas que Dios nos dio de regalo hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy todos llevamos debajo del brazo un libro que dice el día cuando nos toca nacer y el final de nuestros días por eso te recomiendo que disfrutes con medida cosecha los beneficios que te regala la vida oírame mi hermano, reflexión, es por eso que le digo que hay que andar por ahí vino a cuidarse hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy ese mundo que se aferra a todo lo material vine a gritos una tregua por salvar la humanidad hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy todo esto pasará, hay quien le tocó perder nunca pierdas la esperanza y la fe hay mucha gente que cree que el mundo se acaba hoy que la paciencia es una virtud, la vida es un privilegio y esto no se acaba y no se va a acabar por el amor y del amor de la rosa y su fragancia y esto no se acaba los ríos, los mares, los océanos, la soncancas y esto no se acaba y no se va a acabar el dolor de mis almeras, la dulzura de la caña y esto no se acaba hasta que Dios quiera no se acaba, no arriba el lugar y el mundo entero y esto no se acaba hasta que mi alma respire el sol y cantará mi garganta y esto no se acaba y no se va a acabar a todos los bailadores de mi música cubana y esto no se acaba representando a mi cubazo y los clásicos del sol y esto no se acaba